Mi nombre es Alejandro Martín, estamos en mi finca de Berja... ...y bueno pues os voy a presentar una variedad de pimiento Lamullo... ...que se llama Bultaco, es de Seminis... ...os enseño los dos que tengo en la mano, que tanto para verde... ...como en rojo van bien, tienen calibre, tienen tamaño... ...se venden bastante bien en la cooperativa o Alondia... ...aparte de destacar, sistema radicular bastante potente... ...una planta que se regula bien con calor, el cuaje es bueno... ...y que es antigeniza, que el que sea antigeniza es algo muy importante... ...en la época que vivimos ya que no tenemos armamento... ...hoy en día está la cosa muy limitada, aquí lo tenéis... ...podéis ver troncada que tiene calibre, que está bien cuajada... ...que estimamos aproximadamente unos 3 kilos por metro... ...3 kilos y pico, y luego a partir de troncada... ...pues si nos fijamos, tampoco pierde la planta ¿no?... ...la planta tiene pimiento verde, pequeño cuajado... ...pimiento a medio pimiento... ...en fin, es una gran planta... ...es una variedad de Lamullo muy importante... ...que creo que va a tener futuro... ...y nada, el año que viene la pondremos de nuevo". ... ... ... ...